que él hace, anda a verlas porque son buenas, va a haber talento seguro. Nicolás Escarpino, fuerte el aplauso. Hola, Pompito. ¿Cómo va? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bienvenido, mirá la marquesina. Hermosa la marquesina, preciosa. Qué lencazo. Re lindo, Lenco, la verdad, sí, estamos felices. Esta es una obra que se hizo hace un tiempo en Argentina. Hace 31 años. Y fue un exitazo. La rompió por todos lados. Y Manuel nunca la soltó, nunca quería volver a hacerla. Y bueno, y ocurrió. Vamos a liminar a charlar. Vamos a liminar, obvio, obvio. Ahí ese árbol rojo. ¿Cómo es Carmen? Pochi, ¿qué haces? ¿Te hicimos madrugar? Pero todo bien, ¿eh? ¿Sos de levantarte temprano? No. Ah, bueno, te hicimos madrugar, pero no subías. A ver, si me tengo que levantar, me recontra levanto, no tengo ningún problema por eso. Pero si la podés estirar. No, ayer lo que hice fue a verlo a los chicos, a Felipe Colombo, a Miguel Ángel Rodríguez, que están haciendo Edmond, ahí en la reapertura del presidente Alvear, que es muy linda. ¿Sos de ir a ver teatro? Cuando puedo, me encanta. El teatro es como mi casa, es como mi base, es como mi todo. Y te pasa que por ahí te invitan a ver una obra que vos sabés que es malísima y no querés seguir. ¿Alguna vez te pasó o vas igual a bancar? Yo creo, yo, mirá, lo que nunca me pasa, y de verdad, honestamente lo digo, es que si puede haber una obra que no me gusta, me levanta y me vaya. Eso no. Por respeto, te quedan bien. Eso vos me hiciste una vez. Yo lo hice. Yo lo quise hacer una vez. Estefi, ¿vos sabés que una vez lo hizo? Y Carmen le dijo, nunca más hagas eso. Le mandamos un beso a Carmencita. Sí, está enferma. A mí me pasó eso una vez. Me invitaron a ver una obra y me parecía malísima. Y estaba que me iría ahí y mi novio me decía, sos una maleducada si te levantás y te vas. Así que me tuve que comer toda la obra. ¿Sabés por qué sobre todo? Porque te puede no gustar, pero ante todo es sacarse el sombrero por esa gente que está ahí. Sí, que por ahí ya les encanta lo que está haciendo. Pero el esfuerzo de saber que llegaron ahí, de que montaron una obra. Y si es tu amigo, más que nada. Si no lo conoces, a mí no me importa. Pero es que no aprendiste la lección. A mí me pasó una vez, porque se aprende esto también. Por eso te digo, aprendelo. A mí me pasó una vez. Pero mi problema fue que me llamaron para decirme, vino Estefi y yo me había ido. Claro, por eso no se hace. A mí me pasó que yo era más pibe, era notero todavía, y me habían invitado a una obra. Y la obra me parecía malísima. Y me levanté y me fui. Y al toque me suena el teléfono. Ay, no. De la persona de prensa, te pasó algo, te ofendió. Qué vergüenza. Pero no, ni siquiera como para retarme, como para preguntarme si me había ofendido algo en la obra. Ay, qué amor. Y qué dijiste. No, le dije, me llamaron para una... Yo en ese momento laburaba full life. De notero. Yo podía salir a hacer notas a cualquier hora. Exacto. Y puse esa excusa, diciendo, no, la verdad que me... ¿Te la crees yo? Sí, sí, sí. Hoy ya está enterando. Y me acuerdo quién era. Me acuerdo la obra, no lo voy a decir, pero no me acuerdo quién era la persona de prensa. Y le dije, me llamaron para hacer una nota y tuve que salir de raje. Perdón, no puedo creer que te enteraste que me fui. Pero no sé. Y ahí dije, nunca más hago eso. Te la bancás. Parece, lo que después sí resulta más incómodo es si quizás no es el mejor espectáculo que estás viendo es que si te preguntan o quieren saber qué te pareció. Y a veces, porque a mí yo trato de ser como muy correcto, pero sin... Sin mentir. Sin herir susceptibilidades. Y tampoco sin mentir. Pero decís la verdad. A algún compañero sí. Sí, sí, sí. Le decís che. En confianza lo digo, pero tampoco en el momento, o sea, en tal caso, al día siguiente. Si sos políticamente correcto, está bien, para no herir. ¿A vos te pasó de estar en algún proyecto que no te gustó de qué se trataba el proyecto? No es una obra que la tuviste que hacer. Le hiciste con plata. Claro, y que por ahí no te gustó, viste, que a veces... O siempre hiciste cosas que te encantaron. Qué buena pregunta, porque lo que pasa es que yo no sé cómo funciono. A veces trato de descularme a mí mismo y no sé. Pues yo cada vez que agarro algo... Le pones todo. Le pongo tanto amor que puede ser que no sea el mejor de los proyectos, pero... Si lo hacés como si fuese el mejor de los proyectos. La paso bomba. Lo hacés igual, con la misma energía. Claro, está buena. Pero decís que no a proyectos que no te gustan o no, no tenés muchos, no. Que no me laten. Más allá de que me gusten o no, es la sensación primera que me ocurre en el cuerpo, como pasó con los mosqueteros. Yo digo, de hecho, yo vengo de España a ser especialmente los mosqueteros. O sea, no dudé un instante. Hace dos años que estás en España, ¿no? Sí. ¿Qué tal esa experiencia? Hermoso, hermoso. ¿Pero volvés a España después de terminar esta temporada? Ahora vuelvo a fin de año y después... ¿En dónde estás viviendo en España? Madrid. Madrid. Qué lindo, Madrid. ¿Y que estás trabajando allá? ¿Cómo es la vida allá? Bueno, en realidad tengo marido. Sí, si lo conocemos. A Sergio, con lo cual también esto es más familiar que individual también. ¿A Sergio quedó allá ahora? Claro. ¿Y qué te dijo cuando dijiste, che, me vuelvo a Argentina a hacer una obra? No. No, a él te acompaña en todo, me imagino. Sergio es lo más hermoso del mundo. Sergio es el compañero más perfecto que puedo tener. Con sus defectos también. Sí, sí, obvio. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Pero en la balanza es como ideal. Claro, porque ninguno de los dos nos cortamos las alas y eso es maravilloso. Yo creo que también tiene que ver con que estamos muy asentados a nivel pareja. Justo el 4 de septiembre pasado cumplimos 8 años de casados y ahora en octubre cumplimos... ¿Ocho ya? ¿Y juntos cuánto? 14. ¿Y cómo es esta distancia? ¿Se extrañan? Sí, un montón. Y está buenísimo porque también potencia. Claro. ¿Viste? Entonces digo... ¿Por qué? ¿Qué van a estar? ¿Cuatro meses sin verse? No, ya vengo de casi tres que no lo veo. Él, él... Claro, ya hace tres meses que no lo ves. Claro. Y ahora vuelvo el 11 de diciembre. Ah, o sea, va a ser mucho tiempo. Y no viene él. No va a venir ahora, no. No puede por su compromiso. ¿Y cómo son esos tres meses a distancia? Bien, así. Hablan todos los días, hacen videollamadas. Sí, hacemos videollamadas. Sí, hacemos videollamadas. Y estamos, nos acompañamos. Desde otro lado. Sí, sí. Pero súper sano, ¿viste? Nada forzado, nada... Desde el amor... Nada tóxico. Y la confianza, ¿no? Cero tóxicos. No es importante, me imagino. Y cuando te llegó el proyecto, ¿cómo fue la charla? Digo, lo tuviste que charlar, che, me llegó esto. ¿Lo tenés que charlar o te encantó? ¿Tomás la decisión? No, no. ¿Cómo funciona la pareja? Todo lo hablamos. ¿Le dijiste? Todo lo hablamos y la alegría es mutua. No es que yo me encapricho en hacer algo, porque además él me aconseja, me ve los puntos flojos, los aciertos. Entonces siempre acompaña sin afectación. O sea, tratando de ser lo más observador posible. Y esto es muy íntimo, pero bueno, no sé, ¿ustedes que tienen una casa armada acá, ahora para que vos te vengas, o tuviste que salir a alquilar algo de raje? Estoy con mis viejos. Ah, te viniste a los de tus viejos. Es espectacular, y de paso estás con ellos también. O sea, desarmaron todo acá. Bueno, casi todo. Sí, sí, sí. Nuestra casa alquilada. Y sí, no sé. Tampoco es que estamos instaladísimos, que vos decís, tampoco es que... No, no, bueno, de hecho volviste. Claro. Nosotros decimos que no hay puertas cerradas. Todas están abiertas. Y lo único que uno tiene que hacer es transitarlas. Qué lindo ver así. Es más liviano ver la vida así. No hay ningún tipo de peso. Sin tanta carga. Nada, nada. Y Sergio, no sé si lo querés contar, ¿a qué se dedica? Él está como jefe de operaciones de una cadena de heladerías muy famosa que se llama La Dolce Fina. Mirá. Que es... No porque trabaje él ahí. Son buenos los helados. Riquísimo. Qué rico. ¿Y cómo se conocieron? ¿Con Sergio? Sí. Ah, fue acá en Buenos Aires. Sí. Sabes lo que me decían en la heladería. No, pero me acuerdo que una de las primeras salidas fue... Fue a tomar un helado. Fue a tomar un helado. Típica. ¿Viste? Típica. Que ahí me acuerdo, en ese helado que tomamos, que no había pasado nada. Porque, Sergio, así como lo ven... Chapado la antigua. Y yo otro. Yo otro. Se juntaron el hambre y las ganas de comer. Pero, claro, pasó que... Pasó un tiempo como para que pasen cosas. Claro, tipo la vieja usanza. Tuvieron muchas charlas, se conocieron. Sí, sí. Me encanta. Porque es como que te dan más ganas de conocer a la otra persona. Pero no sabés de qué manera. A mí me... Creo que eso es lo que me cautivó. Creo que eso también, en nuestro contrato de amor, porque también digo, yo soy pro... Todas las relaciones habidas y por haber, quiero decir. Que después nosotros tengamos nuestro propio contrato de amor y digamos que vamos por este lado, porque es lo que nosotros elegimos para transitar y contar nuestra historia de amor. Bueno, es nuestro propio unicioso. Sí, sí, es nuestro. Sí, obviamente. O sea, nosotros somos una relación monogámica, quizás. Otros eligen otra cosa, el poliamor, por ejemplo. Y yo no cuestiono, no juro. Por supuesto, sí, sí. No elegís, pero no juzgás. Exactamente. Perfecto. Entonces la confianza, como te preguntaba Steffi recién, es re importante y está. Y eso es lo que también me relaja y me permite hacer esto. Si yo viviera en una... Si yo estuviese viviendo una relación tóxica, lo más probable es que no me mueva, pero no me muevo ni siquiera... A ver, chicos. Creo que también... Yo tengo 50 años. Ya con 50 la vida se ve desde otro lugar. Aparte, ¿de la base no te hubiese acompañado a que vos te vengas cuatro meses a la Argentina a cumplir un sueño, a hacer esta obra de teatro? Cero. Sería manipulador, buscaría la forma de que no crezcas. O sea, nunca... Te paro con eso. ¿Te pasó en otra relación? ¡Re contra! ¿Y cuánto tiempo tardaste en darte cuenta que no era lo que querías? ¿Te costó? Siempre tarde. ¿Viste? Sí. Es que bueno, viste, el manipulador siempre te envuelve. Sí, absolutamente. De hecho, hay un libro maravilloso que se llama La trampa de un manipulador que lo recomiendo porque es buenísimo. Lo voy a buscar. ¿Y qué? A ver, ¿y cuándo empezaste a notar, si querés contar algún detalle, qué te estaba manipulando esa persona? ¿Cuáles fueron las alarmas que se te encendieron? ¿Viste cuando tenés la sensación de que vas como queriendo despegar o volar o flotar y tenés algo que te va como... Sí, te dice que no lo baja, que te aplasta. Sí, que tampoco sé si tengo un ejemplo concreto, pero eso es más o menos grafica, ¿viste? Esta cosa de que alguien siempre te tira, con un no, pero con un no que vos decís, dale. Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué me la hace difícil en esto? ¿Por qué no conversarlo? ¿Por qué no llegar a un entendimiento, a un acuerdo? Eso es lo que me pasa con Sergio. Por eso también creo toda esta historia que venimos contando hace tantos años. Y lo conocí en el Teatro Broadway, para contestarte, Stefi. Fui a ver una obra que era de Ana Costa, Las Despotas. Una obra que dirigía Nicolás Pérez Costa, que además está también en Madrid, le está yendo muy bien a Nico. ¿Pero él estaba en el público? No, él estaba arriba del escenario. ¿Él es actor también? Él es actor también, es cantante, pero viste cómo es nuestra profesión. Sí, sí, decidió dejar de estar volando por ahí con trabajos volátiles y ponerse a laburar con algo más fijo. Quería algo más. Algunos tienen más suerte, otros no. Claro. Viste que no sabes cómo descular nuestra profesión y por dónde es. Claro. Muchas veces es azar, es el tren que pasa y si te subiste bien y si no, no, no sabes. Sumado a un talento, sumado a la suerte, es un montón de factores que hacen. No hay una fórmula. Estaba arriba del escenario y no, no, no. No pude sacarle los ojos de encima, pero mal. Ya lo viste y te encantó. Pero me morí de amor. Mirá. Me morí de amor. O sea, fue amor a primera vista literal. Pero literal, mía. Y a él. Qué bueno que se te dio, ¿no? Porque amor a primera vista, yo digo, qué hermoso, pero por ahí no se te da. Y vos diste el primer avance o no? Yo trabajaba Emiliano Rela y trabajaba Cari Hernández también. Sí. Yo le dije, chicos, ayúdenme, se los pido por el amor de Dios. Ay, pediste ayuda, mi amor. Sí, pedí ayuda. Ay, mi amor. Yo encima soy muy tímido. Y siempre, generalmente, le ponía el ojo a lo que sabía que no... No. La típica, ya lo digo. A terror. O sea, no, no, viste, casado. Es que ya que te guste alguien y que el otro guste de vos, ya es re difícil. Sí, sí. Como vos decís. Sí. Bueno, y ahí te hicieron entonces ellos... Te hicieron la gamba, nos fuimos a comer todos juntos. Sí. Dejaron el lugar. Después de esa función. Después de esa función. Claro, te dejaron el lugar. Y empezamos a charlar y charlamos re lindo, re lindo. Charlamos re lindo. Y como para seguir viéndonos. Y eso pasó. Y a poquito fue fluyendo, nos fuimos viendo, nos conocimos un poco más. Y como al mes y medio, dos meses recién empezamos. Qué linda historia. Esa es la historia. Y el amor que fluye, esto está para la gente. A veces uno quiere esforzar y enamorarse. El amor que fluye es el amor que es. Es como que todo fluye. Sí, sí, absolutamente. Y siempre fluimos con él, ¿eh? Generalmente, ocurre naturalmente. De hecho, mira, venía para acá y le digo, estoy yendo al programa de los chicos, no sé qué. Que les manda besos a todos. Sí, es un genio. Y me mandó una foto de la hora, de cómo está ahora. Y estaba trabajando con una sonrisa de oreja a oreja. Feliz y contento. ¿Hace cuánto que están? Juntos. Sí. De casados, ocho años. Ah, un montón. Y 14 en total. Y 14 van a ser ahora en septiembre. Un montón. En octubre, perdón. Me encanta. Le dieron ganas de casarse a Julián, ¿no? Le dieron ganas de casarse a nuestro productor. Y son felices en España también. Sí, re bien. ¿Te extrañan? Sí, siempre. Siempre se extrañan. Pero, ¿cómo ves el país viviendo en Madrid cuando comparas, ¿no? Argentina y estar allá. Nosotros estamos como muy acostumbrados a una forma de vivir que solo creo que la entendemos nosotros mismos. Es verdad eso. Entonces, cuando vos estás allá, de verdad que vos ves lo doloroso de cómo nos acostumbramos. A vivir. A vivir acá. Sí. Y cómo nos... Digo, iba a decir nos acostumbraron. Pero es una mezcla. Sí. Nos acostumbraron y nos acostumbramos. Y el teatro, ¿cómo lo ves? Digo, acá, todo lo que tiene que ver con lo artístico. Bueno, últimamente estamos pasando un momento teatral impecable, maravilloso y perfecto, te diría. Sí, sí. A pesar de la crisis, el teatro está lleno. El teatro sí. ¿Qué es otra de las intrigas que vos decís? No, yo te la puedo llegar a explicar, ¿eh? Cuando la gente no puede ahorrar, entonces la plata como pierde valor, usa esa plata para lo que es entretenimiento. Para entretenerse. Claro, para lo diario. Por ahí la ficción es lo que está más complicado. Bueno, la ficción nacional, pero porque generar una ficción es... Sí, es muy costoso. Es muy costoso. Montar una obra de teatro no significa que no, pero tiene unos costos diferentes. Y creo que también un poco apoyando lo que vos decís, es que como la gente justamente no puede ver a sus actores preferidos, o no, o a actores que generalmente los ven la televisión. Sí, va al teatro. Y el teatro también te desconecta, ¿viste? Es como... No, y también es cierto, también es cierto que frente a un peso devaluado como el que tenemos, tenemos todo un satélite de países que vienen, que les conviene. Si hay mucho público uruguayo, bueno, vos estás en un teatro. De hecho, nosotros estrenamos y tuvimos un fin de semana largo, todos, digamos, todos, de... De Uruguay. De Uruguay, que era fin de semana largo. Sí, que la gente se cruza mucho. ¿Y a la salida del teatro? Todos de Uruguay. Claro, pero no los inversores, los que vienen a invertir no apuestan a por ir a la ficción, o tanto a producir plataformas por el tema del dólar, que los tenés que pasar al oficial, perdés un montón de plata y no les conviene venir a Argentina a producir, por eso creo que falta ficción también. Ah, eso... Es otro tema, no tiene nada que ver con el público, la gente mundana que va al teatro.